La Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Moderno advirtió que quienes incurran en acciones que comprometan la unidad partidaria encararán un proceso disciplinario que podría conllevar a su expulsión. Tony Raful, presidente del proceso interno, advirtió y dijo además que los preparativos para la convención están avanzados ya en 85%. Tenemos a Rentería Montero, está con nosotros. Vean. Gracias, buenas noches. Este jueves la Comisión Organizadora agilizaba el despacho de los materiales electorales a las distintas provincias del país. En ese sentido se espera que quienes no estén de acuerdo con alguna situación formulen su queja ante la Comisión Organizadora de la Convención porque de lo contrario... Todo aquel que provoque disturbios, que crea desorden, que signifique acciones contra la unidad del Partido Revolucionario Moderno, inmediatamente será sometido a un tribunal disciplinario o, de acuerdo a la gravedad del caso, podría ser expulsado sumariamente. Postura con la que coinciden candidatos y dirigentes de la entidad opositora. Lo primero que tiene que haber en un partido de disciplina. A días del proceso interno, la CNO apura el paso para la conformación de los centros de votación, y el envío de las valijas con las boletas y otros materiales electorales. En la noche de hoy debe estar terminado completamente todo lo relacionado con los centros de votación, que es donde se van a efectuar, digamos, las elecciones, desde el punto de vista de la escogencia de los nuevos dirigentes del PRM. Sin embargo, entre competidores como Eugenio Sedeño, hay preocupación sobre aspectos que siguen pendientes. Tenemos entendido que a este momento no más han entregado el padrón definitivo a una 15 provincias, de 32 que hay, por lo cual faltarían 17 provincias por entregar el padrón. Aunque otros valoran el proceso organizativo de las elecciones. Hasta este momento las cosas marchan bien. El PRM está conminado a no reeditar los errores del pasado y a transcurrir este proceso de la mejor manera. Las urnas en la convención interna del PRM se abrirán a las 8 de la mañana y se cerrarán a las 5 de la tarde. Los resultados de los principales cargos electivos serán los primeros que dará a conocer la comisión organizadora transcurrido el proceso. Con esta información retorno al estudio.